Pasado mañana Pasado mañana Pasado mañana Se cumplen tres años Tres siglos de angustia Han sido pa' mí Un día de su santo llegó el desengaño Un día de su santo fue que la perdí Él era mi amigo, mi mejor amigo La historia de siempre, la historia vulgar Lo llevé a mi casa y brindo conmigo Porque ya más nunca me hiciera llorar Mi honor mancillado, mi nido desecho Hubiera querido matar a los dos Pero un crucifijo colgado en su pecho Ese crucifijo fue su salvación Pasado mañana Es día de su santo Habrá una gran fiesta En su nuevo hogar Mientras yo por ella Ahogándome en llanto Porque sean dichosos Yo voy Yo voy a brindar Chiquitita si me quisieras Con tu amor Con tu amor cambiaría mi suerte Con tu amor cambiaría mi suerte Ya no estemos perdiendo el tiempo Porque el tiempo se va y no vuelve Por quererte me estoy muriendo De dolor tengo el alma herida Si no vas a darme tus besos Mi esperanza estará perdida Pasan días y días sin verte Pasan meses y yo esperando Ya decídete chiquitita Ya no quieras verme llorando Por el sol que me está alumbrando Por mi Dios vida mía te juro Aunque dudes de mi cariño No conozco otro amor que el tuyo Ya decídete y ven a darme Tu palabra de casamiento Si te niegas vas a matarme Sin que sientas remordimiento Ya decídete y no preguntes A tu lado estaré contento Si me quieres como te quiero No le demos más larga al tiempo No lo habita